Debido precisamente a esto de las continuas lluvias, el agua se ha depositado en los techos y necesitamos revisar toda esa parte, sobre todo volver nuevamente a cubrir, intermeabilizar los techos y cubrir esas filtraciones. Y desde ahí, como lo acaba de expresar la señora, también es revisar la parte eléctrica. La instalación eléctrica en los grados tiene muchas deficiencias que las estamos revisando y corrigiendo con personal de jefatura administrativa que nos están enviando. En este momento están trabajando en la parte deléctrica. Sí, sí, sí. Ya hemos puesto los grados en funcionamiento porque la vez pasada cuando ustedes vinieron el primer grado estaba funcionando en la sala de música. Y el grado ya se trasladó a donde funciona cotidianamente. Y bueno, los demás grados que han tenido cortocircuitos por la humedad están tratando de revisar y corregir. ¡Gracias!